¿Qué tal? Empezamos el tema número 3. Sistemas de valor. En el mundo de hoy globalizado, todos los sectores de la producción, es decir, los bienes y servicios, están integrados por una multitud de organizaciones. Lo anterior supone que es muy raro que una sola organización controle el conjunto de actividades que generan valor. En este sentido, existe la especialización de modo que una organización concreta forma parte de un sistema de valor mayor. Un ejemplo muy sencillo de esto en el ámbito de la administración educativa consiste en constatar que las instituciones ofrecen programas académicos a grupos de interés. Sin embargo, los textos de soporte a los contenidos de los programas no necesariamente es exclusivo de la institución, sino por el contrario, se realizan convenios interinstitucionales con casas editoriales y o bibliotecas que sí se especializan en la construcción de contenidos disciplinares y transversales para la construcción de conocimiento. Con lo anterior, un sistema de valor consiste en cómo las organizaciones integran a su desarrollo de actividades a otras empresas con el fin de destacarse dentro de sus grupos de interés. Dicho de otro modo, la capacidad de una organización para influir en la cadena de valor de otras organizaciones puede ser una fuente de ventaja competitiva. El sistema de valor es un complemento a la cadena de valor, pues aumenta los rasgos diferenciadores dentro del sistema y funciona como marco de referencia para establecer tendencias que no son sino consolidar las relaciones sostenibles y duraderas con los grupos de interés donde se ofrecen bienes y servicios. Ahora bien, como ya lo hemos mencionado, si las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior públicas deben ser la docencia, la investigación y la extensión, las actividades primarias de la cadena de valor en estas deberán ser precisamente docencia, investigación y extensión. Es decir, como las actividades de docencia, como los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, entre otros, conducen a los estudiantes hacia una titulación y seguimiento de su formación. Como las actividades de investigación producen nuevo conocimiento que genera transformación social y a la vez valor en las instituciones para garantizar la formación de sus estudiantes y cómo se relacionan otras acciones de extensión que también garanticen la formación integral de los estudiantes, como por ejemplo las prácticas de responsabilidad social, servicios de consultoría u otros que formen parte de la filosofía de la institución tal como se evidencia en la figura número 1. En esta misma figura podemos observar que las actividades secundarias para las instituciones de educación superior estarán formadas por bienestar estudiantil, servicios administrativos, gestión del talento humano, desarrollo tecnológico, gestión de calidad, servicios generales y seguridad interna.